El Servicio Departamental de Salud solicitó al Ministerio de Salud antibiático contra la picadura del alacrán por prevención, aunque solo registraron un caso en un osocómedo de sucre, pero que no correspondía a los venenosos. Sí, totalmente. Es una situación de registros, de subregistros. Prácticamente el único lugar que han reportado casos ha sido Santa Cruz. Nosotros si bien hemos tenido acá, pero se han englobado en otro tipo de picaduras de insectos y que quizás esto no se va. Sin embargo, no hemos tenido casos específicos a excepción de hace semanas atrás cuando tuvimos una picadura del alacrán, donde inclusive se llevó el tipo del alacrán. Hay que entender que no todos son prácticamente venenosos. Hay una especie que es específicamente titius, así denominado, que sí tiene esa peculiaridad y tiene características de diferenciación inclusive entre una y otra especie de acuerdo a la estructura misma física que presenta este animalito. En esa medida, nosotros lo primero que vamos a hacer es no esperar a que exista un caso, sino que ya hay que anticiparnos con recurrir al antídoto para cualquier evento real que exista, porque este titius está distribuido en todo Sudamérica y nosotros tampoco escapamos de ello. Entonces se están pidiendo las dosis específicas al ministerio y nos van a dotar en la medida que ya tengan ellos disponibles también.